Hey papi, que esta noche tengo un caprichito Quiero que me lo haces con tus manos Dale a tu cuerpo suavecito Oye chica, ¿estás segura de lo que quieres? Yo puedo mostrarte mucho de eso ¿Qué tienen, qué tienen, qué tienen tu peso? ¿Qué tienen, qué tienen tu peso? Cuando yo te beso, tú mi carcelera Yo me siento preso ¿Qué tienen, tú beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo paso un huracán ¿Qué tienen, tú beso? Cuando yo te beso, tú mi carcelera Yo me siento preso ¿Qué tienen, tú beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo paso un huracán Sabes lo que quiero niña, no hace falta Estudia tu anatomía Requiere una práctica especial Una mano por tu pecho más abajo de tu falda Mira como tú me tienes, para, para, para ¿Quién quiere más? Sé que tú quiere más, que no puedo mirarte así Tus pelos se me mezclan con tus labios de carmín Ay, suspiro por mi cuerpo Mano, que me tocan, se me para el tiempo ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando tú me besas ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das Cuando me lo das, pasa un huracán Cuando me lo das, siento un árbol roto ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Cuando me lo das, yo me vuelvo loco Tus besos son como una especie de quinto elemento Mojados como el agua, calientes como el fuego Acércame tus besos, ellos destrozos del paraíso No hagas eso, quillo tuyo, estás rizando el riso Ya me tienes loco con tu cuerpo todo potente Pero que de mis ojos un tanguito transparente ¿Qué tienes tu beso? Tú me quieres destrozar ¿Qué tienes tus besos? Son puñales de gritar ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando tú me besas ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das Cuando me lo das, pasa un huracán Cuando me lo das, siento un árbol oto ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Cuando me lo das, yo me vuelvo loco ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera, yo me siento preso ¿Qué tienes tu beso? Cuando me lo das De repente por mi cuerpo pasa un huracán ¿Qué tienes tu beso? Cuando yo te beso Tú mi carcelera